Bueno, pues surgió un poco de casualidad, la necesidad de nosotros veníamos de tocar con otros grupos, de componer, yo por mi parte componer para otros artistas, o sea, realmente nosotros hemos estado siempre vinculados a la música de una forma o de otra, ¿no? Trabajando en estudios o trabajando con otros artistas y la necesidad de tocar en directo. Empezamos a tocar en un bar cuando nadie se esperaba nada y empezamos a... se empezó a venir muchísima gente a ese bar, empezaron a contratarnos a muchísimos sitios y al final, bueno, llevamos cuatro años ya en Aurora Madrid, que es una sala bastante importante dentro de los Dinner Show de Madrid, estamos cada jueves y cada viernes y los sábados hacemos, pues, discotecas, pueblos, fiestas, hacemos todo tipo de eventos con picocos y bueno, yo creo que el secreto de todo eso es la energía que tenemos y que tiene la gente con nosotros, o sea, hay muy buen rollo entre el público y nosotros. Pues yo creo que tiene un toque, primero, hay una parte nostálgica en todo esto, ¿no? Hay gente que me viene después de los conciertos y me dice, tío, me has hecho feliz porque esta canción que has cantado con esta conocí a mi mujer o a mi primera novia o este verano, o sea, hay un toque nostálgico en todo esto y después hay un toque divertido porque todo el mundo se sabe estas canciones, pero se lo saben desde niños de 20 años a gente de 60, 70 años que viene a vernos también, o sea, el público de picocos es súper variado y yo creo que el secreto es ese, que hay muchas generaciones, hay padres, hijos, cantando con nosotros y al final, pues, eso se nota, ¿no? Porque al final está todo el mundo en lo mismo, ¿no? Tenemos un repertorio bastante amplio, ¿no? Lo que pasa que, bueno, muchas veces, pues, ya te quedas con lo que más funciona porque al final es lo que la gente viene a ver y a escuchar, ¿no? Pero, bueno, cualquiera de Alaska funciona siempre, Mecano funciona siempre, Hombre Jeb funciona siempre, Loquillo pues, canciones algunas de los 80 de tipo italiana también, pues, el Gloria, el Será porque te amo todo ese tipo de canciones funciona, La Guardia, al final eso es una combinación de muchas canciones de una época muy determinada, metemos alguna también del 90 y del 2000, pero básicamente es de los 80 y yo creo que ese es un poco el secreto, ¿no? De Picocos, que al final estamos muy metidos en los años 80 No está de moda tampoco, ¿no? Al final siguen las canciones evolucionando, ahora tenemos el reggaetón tenemos muchísimos estilos que están en la calle y que lo escucha todo tipo de público pero los 80 también lo siguen escuchando, yo creo que eso es importante porque son canciones que se han quedado ahí para la memoria y para la gente y nosotros tenemos la suerte, pues, ahora de interpretarlas, de cantarlas y de llevarlas a muchísimos escenarios y de una forma muy divertida sobre todo Creo que hay un bloque ahí muy divertido que es de hombre G, que es cuando sacamos a alguien a cantar con nosotros y ahí te la juegas un poco porque nunca sabes quién va a subir Entonces, en ese momento el que sube, pues, a lo mejor lleva siete copas encima, a lo mejor no quiere cantar y le da vergüenza o ve toda la gente y se viene atrás pero bueno, yo lo intento dar un poquito de confianza, que se sienta bien en el escenario y y sobre todo que lo disfrute porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tocar con una banda delante de la gente y a veces, bueno, mucha gente que va a un karaoke y tal, pero cantar con una banda es otro mundo y es una sensación bastante, no sé, lo veo como algo muy potente, ¿no? Y con esa canción yo creo que con el Capone de la mafia de hombre G, cuando subimos a la gente a cantar que no se lo espera además, que es todo muy improvisado y esas partes que son improvisadas del estudio creo que son muy divertidas para todo el mundo Es difícil bajarte al público, que me gusta a mí bajarme al público, que la gente cante pero al final ya te digo, es que como se la sabe todo el mundo, pues ahí yo creo que es lógico, ¿no? que les des el micro a alguien y que se pueda expresar un poco también La verdad que lo dieron todos desde el minuto uno hasta el final, nos dio muchísima pena terminar hoy teníamos una hora y media, pero no podíamos hacer más pero bueno, yo espero volver a hacer nuestras dos horas de concierto y que la gente lo disfrute a tope como lo he disfrutado hoy Nos ha encantado el montaje, nos ha encantado, pues bueno, estuvimos haciendo la prueba de sonido y viendo todo el recinto, está súper bien montado aparte de que, bueno, se ve que hay una infraestructura, el sonido también ha sido buenísimo y la atención tanto del personal, ¿no? de producción, de la gente del equipo técnico que nos ha tratado súper bien desde el primer momento eso se agradece también, cuando vas a un festival que hay tantos artistas y son tantos días seguidos, pues que la gente esté un poco como el primer día, ¿no? trabajando a tope y con ilusión, eso se agradece y se nota además Sobre épocas, claro, es que al final estamos trayendo una época a esta época y por eso te digo que tiene esa parte nostálgica, ¿no? esa parte donde recuperas canciones que la gente muchas veces nos espera o sea, el repertorio de Picocos es muy amplio a veces, pues, como son muchos conciertos los que hacemos durante el año pues nosotros mismos vamos cambiando ese repertorio y hasta nosotros nos sorprendemos, ¿no? de repente, hostia, vamos a cantar, mira esta canción como funciona mira esta canción como la canta la gente canciones que de repente sacas al show y se convierten otra vez en éxito en un directo cuando está todo el mundo cantando, ¿no? yo creo que, bueno, que eso es de las cosas más peculiares de la banda que te puede sorprender con cualquier canción que tú no te esperas de los 80 una nueva vida en un nuevo sitio con una nueva gente que la vuelve a escuchar y que vuelve a sentir esas emociones de hace tiempo o por primera vez porque hay mucha gente joven que seguramente las oiga por primera vez bueno, pues quiero, soy David Escanio de Picocos Band quiero mandar un saludo a Starlight Occident y muchísimas gracias por tratarnos tan bien por ser tan divertidos, tener este público estupendo y que volvemos a vernos muy pronto besos bueno, teníamos muchas ganas de estar live los cinco, la verdad que es un placer estar aquí supongo que algunos de ustedes ya nos conocen los que no nos conozcan esta noche nos vamos a abrir las caras esto es muy fácil esta noche lo vamos a cantar y a bailar todo ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!